Hay veces que de repente estoy haciendo una entrevista y de repente, madre, se me va el avión y estoy entrevistando a alguien muy importante y otra vez así de tal, tal, tal. Y digo, no mames, me fui. Me fui de la respuesta y de repente digo, madre, es que pregunto en la siguiente. Y como no tengo preguntas en mi hoja, volteo a ver un dato y digo, a ver, no, cabrón. Lo que tú siempre dices, escúchalo, aunque sean 15 segundos de la respuesta, escúchala. Y ahí va a ser la siguiente. Y escucho a quien me digas, no a Yuri, decir. Y entonces fue así como acabamos ese día con mi hermana. Digo, ¿cómo te llevas con tu hermana? Solamente con la palabra hermana. Claro. O sea, ¿han tenido problemas? O sea, porque de repente dices, güey, necesito escuchar 40 segundos para saber. No.